Este viernes arrancó dentro de las instalaciones del Instituto Arnold Hessel la Semana de la Salud a través de la activación física donde participaron padres de familia, estudiantes y docentes, además de la presentación de diferentes actividades culturales por parte de menores del nivel preescolar. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, yo creo que el impacto se va a medir la semana que entra, ¿no? Ahorita la respuesta es positiva, pero la semana que entra vamos a medir el impacto, qué tan comprometidos están con la semana de la salud, si en realidad quieren generar esta, ¿cómo te explicaré?, esta conciencia en los niños, ¿no?, de que empiezan a comer saludable, que no tiene que ser aburrido y las verduras tienen que ser un sacrificio para que las gomas... No, comer saludable nunca va a ser aburrido, o sea, hay que hacerle el modo y las fornos para que ellos puedan comer de manera saludable. ¿Y tu opinión referente a este tipo de eventos? No, en mi opinión son positivos, yo creo que escuelas como estas o personas que se interesen en el cuidado de los niños, yo creo que siempre va a ser positivo, ¿no? Como le comentaba yo a los padres, es muy bueno este evento y lo importante es darle seguimiento, o sea, que no queda aquí nada más hoy la semana de la salud, sino dar seguimiento, tratar de implementar estrategias que los niños en la escuela puedan comer saludable, llevar frutas, no sé, cada uno de los niños que entren, bueno, tragarle una manzana, alguna naranja, o sea, inculcarles, pero que se dé el seguimiento, no que quede aquí en una semana, sino que si puede ser todo el año, pues qué mejor, ¿no? Con imágenes en cámara, informado para Radioteca, Javier Rodríguez Andrade.